Carlita, espérate un momentico, que dejaste para que sepan, perdón, eh, eh, good morning, para que sepan, Carlita, yo le hago su tecito en este termo caliente. No es cierto, ese café me lo hace mi esposo todas las mañanas. Aquí está, pero tu taza no trae. Y te está viendo, de hecho. ¡El versón! Mira como la consiento yo aquí. Desde que nos casamos, todas las mañanas, él me hace mi café. Qué buen ejemplo, Carlita, y a mí no me hacen nada, ni siquiera un gesto de traer una salsita. Eso es amor, eso es amor. El bueno, ¿verdad? Esos son los detalles que te hacen sentir amada y cuidada.